Música Hola a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en UHC Simulator que ya hacía unos días que no lo subía Y me ha pasado una cosa muy rara Por no decir Super rara Porque a ver, estaba yo ahí tan tranquilo y de repente Si me crashea una vez el Minecraft Y no sabía por qué era Y luego se me ha crasheado Estaba jugando UHC Meetup en Bandeon, como ahora Se me ha crasheado dos veces más Y he dicho, a ver, pero por qué se me crashea No entiendo, vamos a hacer aquí un poquito la rapiña Perfecto, nos quedamos con todo esto Compañero, te voy a meter aquí críticos Y pensaba al principio Que era porque hacía la rapiña O sea, dos veces que había rapiñado No te me escapas Joder Dos veces que había rapiñado Y entonces es que al espadazo que le he dado a ese señor Que era la rapiña, ¿sabes? O sea, al mínimo espadazo que iba a darle a ese señor Entonces me crasheaba Y digo, ¿cómo puede ser que me crashe dos veces seguidas? No será por rapiñar, o sea, no creo Pero luego he ganado una He hecho el MLG este de... De... ¿sabes? Lo de los cubos de agua Y al... He acertado dos cubos de agua Y al tercer cubo de agua Espérate tú Vale Ahí está Y al tercer cubo de agua Me ha crasheado también O sea, no entiendo por qué Pero así ha sido Vale, comemos otra Perfecto Esos eran normales A ver, vamos a tomarnos Estas potis Que la verdad es que últimamente abundan mucho Nos equipamos esto Vale Prote 2 Prote 1 Sharnes 3 Yo también tengo Sharnes 3 Nos tomamos una de estas A ver si el señor cuando vaya a coger el cofre Ah, no, que el cofre ya ha explotado Vamos Estás muerto, compi Estás muerto Tengo velocidad y contra el fuego Vale Nadie me persigue Perfecto Voy a poder matar a este señor Tranquilo Vale Venga, 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 venga Que teletransporta, tío No puede ser Es que el poner el agua en los árboles La clave, en verdad, eh No lo parece Pero flipas como ayuda Venga A ver, vamos a buscar a alguien Por ejemplo, este señor Ven aquí, amigo Vamos Que me lo recteo Ahí está, vámonos Claro que sí Le he pillado en fraganti Y adiós, compañero Vale Es Time Bomb Que la verdad es que no me gusta mucho Porque Time Bomb Ya sabéis a mí que Eh Pero bueno A ver, esto fuera Perfecto Prote 2 Ahí está Prote 3 Y en esa partida que he ganado Iba full prote 3 O sea Me han focuseado Pero como unos locos Y como iba full prote 3 Pues a ver, he ganado Pero Iba a perder Si no hubiera ido full prote 3 Así que venga A ver Aquí nos faltan dos piezas Esta me la guardo Por si se me rompe Ya sabéis Y vale A ver si llegamos a esos 23 niveles Vale, 17 Es que 23 es lo que pide Para hacer Sharnes 4 Vale Y ahora intentar hacer Alguna kill más Porque Faltan Cuantos jugadores Faltan Faltan Este es el último Pero por qué va tan poco chetado Si normalmente No, no, no Normalmente a la final Se va super chetado Y vamos super mal los dos Vamos, eso diría yo Vale Spectators 1 He hecho solo dos kills Tío Y falta solo este Vale, lo tenemos aquí chavales Todavía tengo la velocidad Vale, venga La velocidad me va a ayudar bastante La suerte que tiene la gente Tío Me va a ganar A ver Vamos a concentrarnos ¿Cómo puede ser que este señor Venga A ver Compañero No te chetes Vale Espérate No había cogido el cubelaba Vale, ahora sí Vamos Yo todavía tengo 10 segundos de resistencia Contra el fuego Todavía tengo speed Vamos Me la he jugado Me la juego Me la juego Me la juego A rushearle Vale, ahora ya no Ahora me tomo mejor una cap Porque si no me revienta Pues tomamos otra Vámonos Vale Espérate que Si no me deja salir Vale, yo me he tomado una cap Y él no A ver si Le gano, le gano chavales Vamos Ahí está Ahí está La doble flecha Me ha hecho ganarle Mientras Ostras Cuanto healing que tenía Ganamos otra partida Chavales Ahí está Estoy en oro 3 Ah no Maté a uno que era oro 3 Yo soy silver 1 Pero como voy a ser silver 1 Si el otro día era Ah porque lo resetearon Creo Claro Y es que Me resulta muy difícil ganar Ay no he hecho el MLG Aún me da tiempo No, verdad Bueno pues nada Este es otro creo ya O no Ah vale No, esto estaba saliendo Vale Vamos a ir a otro Porque se ha hecho un poco corto Es que los time bomb A ver yo creo que ahora Los han hecho un poco cortos También o sea Hay menos gente El mapa es más pequeño Y esto como se dice Y no te puedes hacer tantas kills Pero bueno Voy a intentar ganar este también Ahí sin cortes Los dos seguidos Venga Le hemos ganado Así que Bueno chavales Pues nada Aquí nos vamos a despedir Porque no puedo No puedo hacer más partidas O sea no lo entiendo A ver Alguna vez es verdad Que no me sale Pero cuando alguna vez Llego ahí un poquito lejos Es que la Minecraft No me dura ni 5 minutos normal O sea Se me crasea cada 5 minutos Y solo me pasaba la 1.7 Antes de grabar un video De la 1.8 Y no me pasaba Pero Me pasa ahora Todo el rato He conseguido ganar la primera Porque la primera partida Duraba 5 minutos Por eso no se me ha craseado A mitad Porque Habéis visto a la MLG Que se me ha craseado O sea Ah no No me ha dejado hacerlo Pero No le he dado a hacerlo Claro pero Luego la segunda partida Cuando estaba a punto de empezarla Digo Va sin cortes Pero no He hecho un corte Pues por eso Porque se me ha craseado el Minecraft Pero bueno No entiendo por qué no me deja Intentaré arreglarlo Y bueno Ha sido una partida guay La primera Ya sabéis que no soy de traer Gritos cortos y eso Porque no me gusta Pero Hoy sí O sea No puedo hacer No puedo hacer nada más Además estoy mal Y eso Y es un poco tarde Así que nada Lo siento mucho En el próximo video HcmeTap Si lo apoyáis aquí Con un like Y eso Pues lo traeré Mucho más largo Y con muchas kills Y eso Y nada Pues si os ha gustado Dejad vuestro like Suscribiros Para no perderos Ni muy de más Nos vemos en la próxima Adiós Chau